Hola, iniciamos el repaso de la actualidad del día en Euronews hoy. Un tiempo de información que empezamos en Colombia con el paro nacional, convocado contra el presidente Iván Duque, mientras en Israel la Fiscalía ha imputado por corrupción al primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, desatando una tormenta política sin precedentes. Les explicaremos también cómo ser propietario de un Picasso por poco dinero. Antes, como es habitual, nuestros titulares. Contra el paquetazo en Colombia, paro nacional y manifestaciones contra la política económica y social del gobierno conservador. El primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, imputado por tres casos de corrupción. Todo en pleno bloqueo político para formar gobierno. 12.000 excombatientes europeos del Daesh permanecen recluidos en cárceles del norte de Siria. Su futuro es incierto. Una organización no gubernamental sortea un cuadro de Picasso en una iniciativa para financiar un proyecto de desarrollo en África. Empezamos. Ecuador, Chile, Bolivia... El descontento social crece en buena parte de América Latina. Y ahora también en Colombia. Un país que vive una jornada de paro nacional contra las medidas económicas anunciadas por el conservador Iván Duque. Apenas han pasado 18 meses desde su llegada al poder, pero su popularidad ha caído en picado. Veamos cuál es la situación. El estallido social latinoamericano llega a Colombia. Un paro nacional ha paralizado buena parte del país este jueves tras la convocatoria de sindicatos, estudiantes y movimientos sociales. En la capital, Bogotá, el transporte público ha sufrido bloqueos y muchos comercios han echado el cierre. Para evitar episodios violentos, la seguridad ha sido reforzada por el gobierno de Iván Duque, contra el que los colombianos se han echado las calles debido a varios motivos. Por un lado, un paquete de duras medidas económicas que incluiría la supresión del Fondo Estatal de Pensiones o la contratación de jóvenes con salarios inferiores al mínimo. A ello se añade la gestión del Ejecutivo de Duque frente a una oleada de asesinatos a indígenas y líderes sociales que ha dejado unos 200 muertos en lo que va de año. Otra reivindicación del pueblo colombiano es un mayor compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC. Las protestas se producen en un momento de baja popularidad del gobierno derechista de Duque que roza el 70% de desaprobación social. Chile vive su quinta semana consecutiva de movilizaciones para reclamar reformas políticas y sociales. Unas protestas que han dejado al menos 23 muertos y 2.300 heridos. Muchos por el impacto de los proyectiles de goma de la policía. Los carabineros han suspendido el uso de esta polémica munición. En Chile, la polémica recia en relación con el uso de balines de goma y perdigones por parte de las fuerzas del orden durante las protestas. Los carabineros han anunciado que dejan de utilizar este tipo de proyectiles. Se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios. En consecuencia, sólo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa cuando haya un peligro inminente de muerte. Misiones de distintas organizaciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch o Amnistía Internacional, analizan en el país las numerosas denuncias por violaciones de derechos humanos durante este mes de protestas en el que 23 personas murieron y más de 2.300 resultaron heridas. Entre esos excesos, el más preocupante es el uso de balines y perdigones por los agentes que han dejado gran número de heridos, 200 de ellos con lesiones oculares. Este joven muestra las heridas sufridas. El debate interno sobre los medios antidisturbios ha incrementado en los últimos días. Un estudio de la Universidad de Chile indicó que sólo están compuestos por caucho en un 20%. El resto es plomo, sílice y sulfato de bario. Otro drama del continente es la inmigración, especialmente desde los países centroamericanos hacia el norte. En estas últimas horas, un grupo de personas han sido rescatadas sanas y salvas del interior de un camión que tenía sus logotipos falsificados. Abre la puerta de un camión y dentro se encuentran 62 migrantes centroamericanos hacinados, hombres, mujeres y niños, incluida una embarazada y 18 menores. Ocurrió este miércoles en una carretera de Veracruz, en el sur de México. Dentro del camión empezaba ya a faltar el aire, un camión por cierto falsificado, pues según Danone no pertenece a su flota. Tras ser rescatado por la policía y la Guardia Nacional, el grupo recibió atención médica y fue trasladado a un centro de migrantes local. Pese al riesgo de morir ahogados dentro del vehículo, los migrantes lamentan no haber logrado su objetivo. Pues triste porque no pude lograr lo que yo me proponía. ¿De qué país vienes? De Guatemala. El conductor del camión y un pasajero han sido detenidos. Tras meses de suspense, el primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, ha sido imputado por corrupción. Una decisión que ha provocado una auténtica conmoción en Israel en pleno bloqueo político tras las últimas elecciones celebradas en este país. Benjamín Netanyahu, acusado por la Fiscalía Israelí de fraude, abuso de confianza y cohecho en tres casos diferentes de corrupción. Un auténtico terremoto en medio del caos político sin precedentes que vive el país. Este jueves el presidente Rubén Rivlin ha dado al Parlamento el mandato de elegir a un candidato para formar gobierno después de dos elecciones y mayorías este año y de que ni el líder del conservador Likud ni su rival el centrista Benny Gantz lo hayan conseguido. En los próximos 21 días no habrá ni bloques ni partidos. Todos y cada uno de ustedes se sentarán consigo mismos y con su conciencia y tendrán que responder a una pregunta, solo una pregunta. ¿Cuál es mi obligación ante el Estado de Israel y sus ciudadanos? Los 120 diputados de la Agnese tienen hasta el 11 de diciembre para elegir a uno de ellos. La incertidumbre es máxima, al igual que el pesimismo. Todas las miradas se centran ahora en Gantz, líder de la coalición azul y blanco, al quedar Netanyahu deslegitimado para seguir negociando, volver a ser candidato. Siria es una de las zonas en guerra del mundo. En las cárceles del norte del país están internados unos 12.000 excombatientes europeos del Daesh. Son los arrepentidos del autoproclamado Estado Islámico. Son los detenidos más peligrosos del norte de Siria. Se calcula que unos 12.000 miembros del grupo Estado Islámico permanecen en cárceles de esta región. En la prisión de Al-Azaca también hay europeos, como demuestran estas imágenes del canal germano ZDF. Uno de los arrestados admite su nacionalidad y no ofrece ninguna oposición a que el reportero hable con él. Kadir Topku procede de Hamburgo y se unió a los yihadistas en 2014. Era joven, si me preguntaran otra vez no lo haría, no cometería el mismo error. Mohamed Demer también abandonó Alemania para luchar con el Estado Islámico. Se sintió atraído por la posibilidad de vivir en una teocracia. El principio básico del Estado Islámico estaba bien. El principio básico de que solo se puede reinar con las normas de Alá estaba bien. Es por lo que vine aquí. No por las decapitaciones u otras cosas. Ante el comentario del reportero de que lo aceptó, Mohamed responde que en aquel momento no le importaba. Los alemanes y los otros prisioneros en el norte de Siria viven en unas condiciones difíciles. La cárcel de Al-Azaca, controlada por tropas kurdas, está sobresaturada y algunos hombres están heridos. Por el momento, no saben lo que les deparará el futuro. 65.725 millones de euros. Esta es la cantidad que, según el Banco de España, costaron las ayudas para el rescate del sector financiero durante la crisis. De este dinero, el propio Banco de España da por perdidos 42.561 millones pagados con dinero público. Mientras, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha publicado sus previsiones mundiales de crecimiento. El crecimiento de la economía mundial es lento y seguirá lento. Las últimas previsiones de la OCDE publicadas este jueves rebajan una décima su cálculo para el año que viene, que repite el 2,9% de 2019, el más bajo, desde la crisis, lejos del 3,5% que se calculaba hace un año. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señala que el comercio mundial continúa excepcionalmente débil. El crecimiento comercial, que incluye bienes y servicios, está estancado en las cifras de finales de 2018 y permanece frenado desde entonces. Las previsiones para la economía estadounidense se han bajado una décima para este año y permanecen sin cambios para 2020 y 2021, un 2%. La OCDE culpa a los gobiernos de no hacer frente a desafíos globales, como el cambio climático, la digitalización de sus economías, las barreras comerciales o la inestabilidad geopolítica. Las perspectivas para la zona euro son alarmantemente modestas, aunque aumentan una décima para este año y el que viene para 2020 son de solo un 1,1%. La OCDE también ha advertido que el relanzamiento de la compra de bonos en el Banco Central Europeo tendría un efecto limitado si la eurozona no consigue impulsar la inversión. También hemos conocido quienes han sido los cocineros y los restaurantes merecedores de las estrellas de la guía Michelin en España y Portugal. Reparto de estrellas Michelin, la guía roja que cumple en esta edición 110 años. Esta es la gala con más expectación de la gastronomía ibérica y cuenta con la presencia de grandes cocineros de España y Portugal, como el televisivo chef Jordi Cruz, que ha ganado la segunda estrella para su restaurante de Barcelona. En la gala celebrada en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, Martín Berasa Etegui se llevó dos estrellas, una para el restaurante Ola de Bilbao y otra para 50 Seconds de Lisboa. Sí, soy el cocinero del mundo con más estrellas Michelin en su país y estoy súper contento de verme súper querido en todos los lados del mundo. Las únicas nuevas tres estrellas de la guía Michelin 2020 son para el restaurante Cantabro Cenador de Amós de Jesús Sánchez, que logra la máxima calificación de España y Portugal y entra en la lista de triestrellados. Si sueñan con tener un Picasso auténtico ahora es posible, gracias a una iniciativa para financiar un proyecto al desarrollo en África. Estos son los detalles. Siempre ha soñado con colgar un Picasso en su salón, pues esta es su oportunidad. Solo necesita 100 euros y una gran dosis de fortuna. El Museo Picasso de París organiza por segunda vez una lotería benéfica internacional. Esta semana se han puesto a la venta 200.000 billetes. Incluso si usted no gana, muchas personas resultarán ganadoras. El dinero recaudado irá a parar a la ONG Care. Los organizadores esperan llegar hasta los 20 millones de euros, uno de los cuales irá a parar al propietario del cuadro Naturaleza Muerta. Esta obra es muy interesante porque es un poco la síntesis de un pasado cubista y la nueva aventura surrealista que va a comenzar. Gracias a este proyecto se espera poder mejorar la vida de 200.000 personas en África, garantizando el acceso al agua potable en cientos de pueblos y escuelas de Camerún, Madagascar y Marruecos. El sorteo Un Picasso 100 euros se celebrará el próximo 6 de enero en París. Si quiere probar suerte, recuerde www.unpicaso100euros.com Terminamos. Llega su fin esta edición de Euronews Hoy. Recuerden que, como es habitual, tienen todas estas noticias actualizadas en nuestra página web y también en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta mañana. Gracias. Gracias.